A votar con el sabor, con arriba Vamos, Bobby Yo también me voy para la playa Ya todo el mundo prepara su maleta Y su ropa de baño y se van para la playa Y algunos hombres que son abusadores Siguen a las mujeres que van para la playa Y los jugueros, también los heladeros Preparan su carreta y se van para la playa Yo estoy contento, agarro mi guitarra Y mi motocicleta y me voy para la playa Y otra vez el sabor ¡Ven a la acordeón! ¡Ven a la acordeón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!